Muchas gracias. Agradezco a todas y todos ustedes que me hagan y me den la oportunidad de compartirles algunos conceptos que considero que son fundamentales para este programa piloto que hemos diseñado para regresar a las clases presenciales y que desde luego nos debe dar mucha tranquilidad que se están haciendo los preparativos necesarios para que todo surja de la mejor manera sin correr riesgo alguno para nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes, maestras, maestros y personal que elabora en cada una de las instituciones educativas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Dando seguimiento a las instrucciones del señor gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, este día trataremos de puntualizar algunas dudas que a través de diversos medios de comunicación nos han hecho llegar. En primer término, es menester aclarar que el estado, como ente jurídico y responsable de garantizar el derecho a la educación, se encuentra realizando a través de las áreas correspondientes las acciones pertinentes para garantizar a los maestros, administrativos, alumnos y los elementos básicos que integran el escudo de salud y con ellos un entorno seguro de regreso a clases. De manera igual y conforme a lo anterior, se aclara y se reencalca que la asistencia de los alumnos será de manera voluntaria. Es decir, el hecho de que se apertura en los planteles no implique que sea obligatorio su regreso. Por otra parte, se informa que en ninguna circunstancia será obligatoria la compra de nuevos uniformes y útiles escolares. Quienes decidan por su voluntad acudir a clases trabajarán con los libros de texto que en su momento se entregaron y con los materiales didácticos con que se cuente en casa. Por cuanto al cuarto, a la Carta Compromiso de Corresponsabilidad, esta es con el propósito de que conocemos las condiciones de salud en las que se encuentran los menores antes de entrar a las aulas. Y qué mejor que ustedes, señores padres de familia, que saben de dicha condición. Este programa piloto híbrido de regreso a clases, implementarse el próximo martes 22 de junio, es con el propósito de generar un diagnóstico sobre las condiciones académicas y socioemocionales de los alumnos, así como tomar nota de todas las acciones que se deben de realizar en torno al inicio del nuevo ciclo escolar 21-22. En este programa piloto y en sí en el regreso a clases presenciales del próximo ciclo escolar, la clave es la corresponsabilidad. Pedimos a las madres, padres y tutores que observen y vigilen a sus hijos si presentan algún síntoma, como fiebre, tos, dolor de cabeza o algún malestar respiratorio, porque en esas condiciones deben de permanecer en casa y necesitamos la participación muy comprometida de las familias. Es importante recordar y recalcar que el personal docente ya fue vacunado, asimismo, para evitar aglomeraciones, se estableció un orden de asistencia en las aulas lunes y miércoles, niñas y niños, adolescentes y jóvenes con apellidos que inician de la A a la M, mientras que martes y jueves de la N a la Z. Finalmente, recalco que en todo momento y como hasta ahora, tendremos el acompañamiento y solidaridad de las autoridades del sector salud estatal para cualquier eventualidad. Muchas gracias. Agradecemos su participación y, bueno, información muy importante que les invitamos a tomar en consideración a todos los que nos siguen en esta conferencia. Cedemos la palabra al maestro Eliasín Salgado de La Paz también para escuchar su mensaje. Por favor. Amigas y amigos, buenas tardes. Con el propósito de fortalecer tanto el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes, así como brindar acompañamiento al alumnado que se encuentra en condiciones de desventaja ante las clases a distancia durante este periodo de aislamiento preventivo voluntario, como medida de combate contra el COVID-19, el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el señor secretario Luis Arturo Cornejo Alatorre nos ha instruido a brindar alternativas que busquen disminuir la brecha en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes. Por tal motivo, la estrategia piloto de regreso a clases presenciales se llevará a cabo a partir del próximo 22 de junio en 109 escuelas públicas de educación básica, con la participación de 24 preescolares, 70 primarias, 5 secundarias generales, 4 secundarias técnicas y 6 telesecundarias en municipios como Jantetelco, Tepalcingo, Atlatlaucan, Miacatlán, Amacuzac, Xochitlpec, Zacualpan, Coatetelco, Tlaclitenango, entre otros más. Esto representa, amigas y amigos, el 5.3% de escuelas y aproximadamente el 9% de la plantilla estudiantil de nivel básico en el estado. Esta primera fase de retorno a las aulas será de manera, como bien lo dice el señor secretario, escalonada y para tranquilidad y certeza de la población, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación en el estado y el Instituto de Educación Básica, han gestionado los insumos pertinentes para la desinfección e implementación de la estrategia de vuelta gradual a las aulas para los planteles seleccionados. En esta primera etapa, como cubrebocas, gel antibacterial, jabón líquido, agua, cloro y demás artículos de limpieza, estos paquetes, el día de hoy ya han sido entregados a las escuelas participantes. De hecho, los directores y directoras de las escuelas que iniciarán con este proyecto piloto ya se están coordinando con las madres y padres de familia para hacerles la más atenta invitación para sumarse a esta estrategia en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, por lo que invitamos a las escuelas dispuestas e interesadas a sumarse y ponerse en contacto con las autoridades educativas. Bien lo dice el secretario Cornejo y yo lo ratifico. Esto es voluntario y se está manejando con absoluto cuidado. Se trata, amigas y amigos, de fortalecer la parte emocional de la niña, niño, la seguridad. Hay niñas y niños que ya van a egresar de sexto de primaria, tercero de secundaria. Y el hecho de reencontrarse, sin duda, que fortalece la integración como seres humanos. Las escuelas que se tomaron en cuenta, que se recomendaron para aperturar, son escuelas con características muy especiales, sobre todo donde no hay internet, donde se ha dificultado la comunicación con los muchachos y las muchachas. Hay muchas escuelas unidocentes, bidocentes, donde ya los directores platicaron con los padres de familia, con los alumnos, ya consensaron de manera voluntaria el regreso a clases. Y lo están haciendo de manera muy responsable. Quiero comentar que habrá tres filtros, cuando menos, en cada institución educativa. Uno, al levantarse el niño, el papá nos hará favor de consultarle si tiene algún malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza. Y en caso de que así sea, inmediatamente dar aviso a la Secretaría de Salud para que nos canalice con esos muchachos a alguna clínica para la atención adecuada. El otro filtro será a la entrada de la escuela. Y ahí, con el termómetro digital que ya se les proporcionó a las escuelas, se les proporcionará su cubrebocas, se les proporcionará el gel y todo lo que necesiten. Y el tercer filtro será a la entrada al grupo, a clases. Se trata, amigos, también de, como bien lo decía el secretario, lunes y miércoles una parte y martes y jueves otra parte. Pero, ojo, el día viernes lo vamos a utilizar para fortalecer las debilidades que las niñas y niños lleven, presenten en este momento. Nos han preguntado ya en nuestras entrevistas y cómo se va a evaluar. Nosotros hemos venido recomendando, porque finalmente es nuestra forma de actuar con el señor secretario, recomendado a los maestros y las maestras para que hagamos un esfuerzo de que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás o se quede fuera. Por una razón muy sencilla, porque no sabemos en qué condiciones vivieron esta etapa de aislamiento. Pudo haber sido, ni Dios lo quiera, que tuvieran algún familiar que haya perdido la vida. Y la parte emocional es muy importante en el aprovechamiento académico de estos niños. Por eso vamos a hacer el esfuerzo para que ninguna niña, niño o adolescente se quede fuera. Pero además, una vez de que concluya el receso escolar, estaremos en condiciones de diseñar una estrategia pensada, muy bien pensada, para que haya una etapa de emparejamiento antes de que poder ingresar todas las escuelas. Nos ha recomendado mucho el señor gobernador del estado, el señor secretario Cornejo, para que en este momento sean aquellas escuelas que tienen condiciones óptimas. Habrá otro grupo de escuelas que durante el receso escolar, nosotros vamos a seguir trabajando, tengamos que darles mantenimiento, porque hay escuelas donde desgraciadamente hubo robo de tubos de cobre, de butacas, de algunas cosas. Entonces, eso lo vamos a ver. Y habrá otras escuelas que tengan que darse mantenimiento mayor. Ahí es donde también el señor gobernador y el secretario Cornejo nos han estado apoyando para que el INE-YEN y obra educativa nos echen la mano. Entonces, amigos, amigos, de lo que se trata es de dar la certidumbre de un regreso responsable y seguro. En eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Rápidamente para el maestro Eliasín. ¿Dónde podemos consultar la guía o protocolo que se seguirá para un regreso a clases seguras? En la página del INE-YEN, de manera muy precisa, ahí aparece ya la guía de orientación para el regreso a clases y las escuelas que van a regresar el 22 de junio. Nos preguntan, ¿habrá periodo de vacaciones? Es decir, el 9 de julio se acabará el actual ciclo escolar o bien se hará de corrido. Esa sería la primera. La segunda. Seis estados están en alerta por rebrote de contagios en Morelos. ¿Este escenario podría alterar el programa piloto de regreso seguro a clases? A ver. Voy a contestar la segunda y después me recuerda la primera, Paco. A ver. El asunto de… En los escenarios se están cambiando y esta pandemia nos agarró a todos por sorpresa. El magisterio se ha estado adecuando a esos escenarios. Entonces, si bien es cierto, hay una planeación, hay una organización, hay todo, lo cierto es que nos estamos adecuando a las condiciones que se nos van presentando. No son vacaciones, es receso escolar. Nosotros vamos a estar trabajando y de hecho vamos a estar vigilando, observando, planeando y organizando para que el ingreso del ciclo escolar nuevo sea en condiciones adecuadas. Es un receso escolar. Perfecto. Esa sería la segunda. Y la pendiente, seis estados están en alerta por el rebrote de contagios, sobre todo en el sureste. ¿Esto podría alterar el plan en Morelos? Sí, Paco. La tarea que tenemos nosotros no es exclusiva de la Secretaría de Educación, ni del IABEN, ni de alguna institución de educación superior, es de un conjunto de instituciones, entre ellas la Secretaría de Salud, que es la que nos da luz y nos marca la pauta de lo que vamos a hacer. En ese tenor te comento que, insisto, si el escenario nos marca que hay contagios, la recomendación que tenemos de la Secretaría de Salud es de manera inmediata cerrar la institución y tener ciertos días para poderla reabrir, si así nos lo recomienda la Secretaría de Salud. Pero estamos de manera muy coordinada con esa institución, con el objetivo de que nos marque la pauta. No conocemos el escenario. Creemos nosotros en Morelos que estamos siendo sumamente cuidadosos en la toma de decisiones y yo diría más que toma de decisiones, en las recomendaciones que hemos estado haciendo para este regreso a clases y para iniciar el próximo ciclo escolar. Muchísimas gracias. Bueno, pues, quiero decirles a todas y todos ustedes, señores y señoras, madres y padres de familia, a los jóvenes, a la ciudadanía en general, que hemos y estamos trabajando en un proyecto que nos dé certeza para reanudar las clases. Efectivamente, necesitamos el reencuentro de las niñas y los niños con los señores profesores. Necesitamos que socioemocionalmente puedan tener una visión diferente de lo que es la vida. Fue una prueba y estamos en esa prueba, pero vamos a superarla. Los morelenses siempre hemos sido aguerridos. Los morelenses nunca hemos bajado la guardia, somos responsables y siempre hemos trabajado porque amamos nuestro Estado. Por esa razón no se dejen llevar por mala información, no faltan quienes anotan y dicen cuestiones que no son verdaderas. Aquí estamos nosotros, de tiempo completo, para despejarles las dudas que tengan, porque queremos que haya certidumbre. Váyanse con la tranquilidad a la escuela de que va a ser para bien, para bien de la familia, para bien de todos los ciudadanos de Morelos. Y que desde luego este programa piloto, pues es una parte pequeña. Se viene el proceso para el mes de agosto, donde tenemos más de 400 mil alumnos a los que hay que atender. Pero hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a dar los primeros pasos, vamos a escucharlos, vamos a escuchar sus experiencias, vamos a escuchar sus puntos de vista, que serán tomados en cuenta. Todo lo que ustedes nos señalen, lo vamos a apuntar y vamos a atenderlo. Porque por esa razón, les pido a todas y todos ustedes un voto de confianza. Tengan la certeza que va a ser para bien de todos los morelenses y de todas sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!